¿Qué es la donación de órganos y tejidos? ¿Qué es la donación de órganos y tejidos? En las áreas críticas de un hospital, es decir, terapia intensiva, el área de urgencias, medicina interna a lo mejor. Ya que se identificó al posible donador, se realiza la comprobación de la muerte cerebral. ¿A qué me refiero por muerte cerebral? Pues es la pérdida total e irreversible de todas las funciones cerebrales. Se hace primero mediante la comprobación clínica, se utilizan ciertos mecanismos para valorar si el paciente tiene reflejos como la respiración, el movimiento de los ojos. Si todos están anulados, posteriormente se realiza un examen confirmatorio. Este puede ser un electroencefalograma o una angiografía cerebral bilateral. El electroencefalograma lo que va a evaluar es la actividad eléctrica del cerebro. Si esta sale sin actividad o un trazo plano o isoeléctrico, pues se puede corroborar y confirmar que el paciente efectivamente tiene una muerte cerebral. Y si el hospital no cuenta con un electroencefalograma, pues puede usar una angiografía bilateral cerebral y esta lo que va a medir es el flujo sanguíneo cerebral. Si la angiografía demuestra que ya no tiene irrigación el cerebro, pues desafortunadamente se habla de una persona que ya falleció y ya tiene muerte cerebral. Aquí este tema que estás tocando creo que es de los más importantes y también de los que más inquietud causan en la población en general respecto a la decisión de donar o no. ¿Por qué? Porque muchas veces se ha visto en televisión que alguien estaba en coma y no sé cuántos meses después despierta. Entonces la gente piensa que qué tal que a lo mejor iba a despertar su familiar y que por someterlo ya o decidir donar, pues entonces ya no se hace nada por él. Y que a lo mejor era todavía viable. Aquí entonces el que tiene muerte cerebral ya es 100% seguro que jamás va a despertar. No es lo mismo que estar en coma, ¿no? Así es, no es lo mismo que estar en coma porque como te lo mencioné hace un ratito, es cuando todas las funciones cerebrales están ya abolidas. Además de que el paciente ya está mantenido por soportes artificiales, es decir, su corazón sigue latiendo gracias a que tiene medicamentos o sigue respirando porque está conectado un ventilador. Es ahí cuando la población y la sociedad, y yo lo entiendo, pues crea una confusión porque dicen, bueno, es que yo lo escucho, sigue latiendo su corazón. Sin embargo, siempre hay que decir muy claro y pues es muy doloroso afrontar la situación de una pérdida de un familiar. Pero cuando una persona tiene muerte cerebral, se habla de una persona que lamentablemente ya falleció. Y ahí es cuando, después de que ya se hizo esta detección, ya se comprobó por estos dos métodos diagnósticos auxiliares y aparte por la clínica, es ahí cuando se le habla al coordinador de donación de órganos y tejidos para que vaya a hablar con la familia y haga la petición de la donación. Como te lo dije en un principio, lo que se trata es que la familia, lo que se busca al final siempre es la donación. No es tu primer objetivo al acercarte con la familia, siempre tienes que ser de una forma lo más empático y lo más digno posible esa entrevista con la familia. Ya que, pues, es una situación muy, muy difícil de afrontar. Una vez que se detecta la muerte cerebral, ¿cuál es el paso siguiente? Va la coordinadora, como que es tu puesto, por ejemplo, en este caso, se hace la entrevista y si los pacientes deciden que, bueno, los familiares del paciente deciden donar, ¿qué sigue? Después de que se hizo la entrevista, se habla con el comité interno de trasplantes para que se busque la distribución y la asignación del receptor de los órganos que va a donar la familia. Ya después de que se buscó todo esto, es cuando empieza el procedimiento quirúrgico que se llama procuración de órganos y tejidos, que como tal es la extracción de los órganos o tejidos que la familia decidió donar. ¿Puede la familia decidir no donar algún órgano? Sí, sí, de hecho la familia es quien decide qué órganos dona o qué tejidos va a donar. Hay familias en las que dicen yo solo quiero donar el hígado, yo solo quiero donar los riñones y pues se respeta, siempre se respeta la decisión de la familia. Hay familias en las que deciden donar todo lo que se pueda y también se respeta esa decisión. Ok. Después de esa recolección, por así decirlo, de los órganos, ¿cómo se trasladan o qué se hace para la conservación? Bueno, se hace un procedimiento que se llama embalaje del órgano, que es un mecanismo para proteger el órgano y mantenerlo. Se utiliza bolsas estériles y hielo estéril para protegerlo y se cubre perfectamente, no nada más con una bolsa se va a poner el órgano. Se realiza y se cubre de la mejor forma posible el órgano. Y por lo regular aquí, por ejemplo en Oaxaca, que se han hecho las procuraciones de órganos y tejidos, vienen desde un helicóptero de la PGR que solamente se utiliza para casos así. De hecho, allá está aprobada en la Ley General de Salud y de hecho en la Cámara de Diputados y Senadores a nivel nacional, que siempre que haya un acto de procuración o de donación, se pongan a disposición los medios para que se pueda concretar este proceso. Y dentro de esto se encuentra el avión de la PGR o el helicóptero de la PGR, que es quien cuando no está el donador en la Ciudad de México, se trasladan a diferentes puntos del país. Que igual no tiene mucho que vimos también en las noticias, que se hizo el traslado de algunos órganos. Por ejemplo, en la imagen que se ve ahorita, estamos viendo al Comité Interno de Trasplantes del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. Vemos al doctor Mayoral, al doctor Fabián, al doctor Eduardo Pombo. Y en sus costados están parte del equipo de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Nutrición y también del Hospital General de México. Como vemos, pues en el quirófano están organizados como si fuera una cirugía para cualquier paciente vivo. Así es. Pues de hecho en algunos otros programas ya tuvimos la fortuna de tener como invitado al doctor Eduardo Pombo, que nos, cuando apenas prácticamente se estaba echando a andar este programa aquí en la Ciudad de Oaxaca, pues efectivamente como dices ya son dos años y que se han realizado ya estos procedimientos. Así es. Respecto a lo de los mitos y todo eso que hay respecto a la donación de órganos, la gente piensa que es muy fácil lucrar con los órganos de alguien, que incluso puede ser secuestrado y como se ven en las películas de terror, van a ser en una tina sin órganos, ¿no? ¿Es realmente viable esto? ¿Es factible? No, no, no es factible. De hecho, en la actualidad en el país no existe una demanda formal y seria de la comercialización de órganos o tejidos, ya que como te mencioné al principio, es un equipo multidisciplinario el que está involucrado en este proceso. No cualquier persona y menos, o sea, no puede extraer un órgano de otra persona tan fácil, a menos que tenga los conocimientos y capacidad para realizarlo, ya que es un procedimiento en el que tienes que cuidar todas las estructuras alrededor del órgano. Poderlo volver a conectar, porque pues de sacarlo casi casi lo podría hacer cualquiera, pero lo tienen que sacar de una forma que se pueda volver a utilizar. Así es, así es. Y además esta conservación que dices, pues es realmente compleja, ¿no? Así es, y no, tiene que tener conocimientos de quirúrgicos hasta cómo se va a conservar, cómo se va a trasladar los órganos, los tiempos también de cada órgano tienen que estar bien cuidados, aparte tiene que estar mantenido al paciente con muerte cerebral, pues tiene que tener un mantenimiento intrahospitalario para que esos órganos después puedan ser viables para ser trasplantados. Así es, algo que creo que no entendí muy bien, un donador vivo sí tiene que ser mayor de edad, sin embargo, si es ya de donador fallecido, ahí sí podría ser un niño si los familiares lo deciden, ¿verdad? Así es, si es donador fallecido se considera posible donador de los dos años en adelante. Actualmente la mayoría de los comités de trasplantes internacionales ya han ampliado sus criterios para tomar órganos que antes no se tomaban o no eran viables, es decir, por ejemplo, un paciente diabético antes a lo mejor no se tomaban esos órganos, pero ahora sí el cirujano de trasplantes al ver el órgano y al valorarlo y después se le hace una biopsia al órgano para comprobar su viabilidad, se puede tomar el órgano de esta persona y se trasplanta por lo regular a una persona con dicho padecimiento o una persona con, pues, añosas. Entonces ya ahora los criterios para tomar órganos están más extendidos que antes. Para facilitar esas opciones, ya no ser tan, tener más posibilidades, ¿no? Ya que va en aumento la necesidad de órganos y tejidos. También hace un momento fuera del aire me comentabas que esto de que tiene que ser mayor de edad para donar en vida tiene algunas especificaciones o algunas excepciones en las que sí podría hacerse, como por ejemplo de médula, me decías. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si tienes un niño menor de edad y es candidato a trasplante de médula ósea, se puede donar médula ósea siempre y cuando se cuente con el consentimiento de sus padres o representantes legales. Si es menor de edad y el niño se encuentra con vida. Eso se da de manera más o menos frecuente, por ejemplo, en niños que padecen algún cáncer y que reciben una donación, un trasplante de médula ósea, por ejemplo, de un hermano, ¿no? Así es. Podría no ser mayor de edad el hermanito, pero sí se podría utilizar este tipo de donación. Así es, siempre y cuando ambos padres estén de acuerdo en que se haga esa donación. Bueno, pues vamos a ir de nuevo a corte comercial para regresar al último módulo de su programa médico de cabecera. Así que no se despeguen porque está muy interesante y mañana, por si se lo perdieron hoy, va a haber repetición o para que le digan a alguien que puede estar interesado. Regresamos.